Nosotros nos vamos a ir rápidamente con Evelyn Guaire, que tiene información en vivo. Evelyn, adelante por favor. Karina, buenos días. Información en vivo desde la sede norte de la Universidad César Vallejo, donde por segundo día se está llevando a cabo la quinta cumbre de académicos UCB 2024, bajo el lema Tres Pasos hacia una mentalidad emprendedora para la UCB, evento que tiene como objetivo inspirar e informar a los líderes de la universidad en sus aspiraciones por desarrollar un ecosistema de emprendimiento e innovación en las comunidades atendidas por la universidad. Conversamos con la ponente internacional Anjali Sastri, quien explicó que espera lograr con esta quinta cumbre el contribuir al entrenamiento de las mentes emprendedoras, de los docentes y estudiantes de la universidad, buscando ser rigurosos y creativos en esta capacitación y también por su parte, el también ponente internacional Joseph Doiron explicó que dentro de las actividades que se están realizando en este evento son el que los participantes puedan resolver problemas y que sean muy creativos, enfocados en la mentalidad del emprendimiento, queriendo que estas actividades sean activas y no pasivas. Es de esta forma entonces como se viene desarrollando la quinta cumbre de académicos UCB 2024 desde el miércoles 20 de marzo y que concluye este viernes 22. Esta es la información que tenemos a estas horas desde Los Olivos para Exitosa en Lima 95.5, 13 años integrando al Perú. Muchas gracias por la información.